Una denuncia efectuada a la línea confidencial y gratuita de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública 1176 llevó a los agentes a realizar la captura de dos traficantes locales de droga que operaban en Bambeluno, Río Claro, Huaycará, Engolfito, en Punta Arenas. El hecho se dio tras el allanamiento efectuado en una vivienda ubicada en dicha localidad, donde los agentes detuvieron a un hombre de apellido Carrillo, de 23 años y al que le conocen como Rasta, y a otro de apellido Barrantes, de 25 años, ambos costarricenses quienes carecen de antecedentes. También la Policía de Control de Drogas decomisó material utilizado para el embalaje de droga, una tanita, 26 dosis de marihuana y 53.500 colones en efectivo, así como nueve proyectiles calibre 5.56 mm, un proyectil calibre 22 mm y un proyectil calibre 3.06 mm. La investigación reveló que se trataba de una venta de droga que ponía en riesgo a los lugareños y quienes transitaban por el sector de Bambeluno, porque en el sitio consumían droga sin importarle la presencia a los vecinos, entre ellos menores de edad. Y es que dentro de la presunta narcovivienda, los sospechosos preparaban las dosis de drogas para ser vendidas. Sin embargo, gracias a la denuncia ciudadana y a la investigación de la policía, los dos presuntos traficantes de drogas quedaron detenidos. En una incursión de la policía de control de drogas en el sector de Golfito, se logra detener a dos jóvenes costarricenses sin antecedentes, quienes tenían su propia organización en ese lugar y se dedicaban aparentemente a vender marihuana al menudeo, cerca incluso de centros educativos en perjuicio de menores de edad y de adolescentes. Es por eso que, gracias a la denuncia a través de la línea confidencial 1176, se logra detener a estas dos personas y poner a la orden del Ministerio Público. Aquí lo que queda en evidencia es cómo lamentablemente los jóvenes siguen siendo utilizados o bien mismo se organizan entre ellos para formar esas estructuras narco y vender drogas al menudeo, ya sea en nuestro país, en distintos lugares de nuestro país, ya sea en bares, en las casas de habitación, afuera del centro educativo, en distintas zonas, lo cual pone en riesgo la vida de aquellas personas que lo consumen. Una detención de la policía de control de drogas y con esto ya suma 140 los casos desarticulados en lo que va de este año. Con el fin de fortalecer la seguridad de la ciudadanía y las mejoras para el personal de la Fuerza Pública, el Ministerio de Seguridad Pública lleva a cabo varios proyectos en la zona sur. Entre las obras concluidas está la delegación policial de Bahía Ballena en Osa, con un costo de 153 millones de colones financiados por CUDESUR. Actualmente se construye la delegación de Pérez de León que beneficiaría a 134.534 habitantes y es un edificio de 1.651 metros cuadrados con un valor de 2.3 millones de dólares. Igualmente se invierten recursos en la remodelación del comando de Golfito con una inversión de 417 millones de colones y sumado a ello el comedor, cocina y armería en corredores por 210 millones de colones y la delegación de la policía de control de drogas en ese mismo cantón por 442 millones de colones. Además les contamos que privados de libertad en Pérez de León recibirán atención médica especializada sin trasladarse al hospital. Por medio de la teleconsulta mediante videoconferencia desde este centro penal en Pérez de León en conexión con el hospital Escalante Pradilla se podrá mejorar la atención en salud ofrecida a las personas privadas de libertad. Entre las especialidades que atienden con teleconsultas están infectología, dermatología, urología, psiquiatría, medicina interna, cardiología, medicina familiar, cuidados paliativos y emergencias a las 24 horas. Para los próximos meses se pretende ofrecer el servicio en el Centro de Atención Integral de Pérez de León. El costo aproximado por equipo y software es por cada centro de 320.000 colones, que incluye básicamente una cámara de audio y video conectada a una computadora dentro del consultorio, desde la cual se realizan las videollamadas al centro médico. Y la fuerza pública detuvo a un extracontinental en albergue en Buenos Aires. La policía tuvo que detener este jueves en la tarde a un extracontinental, quien se encontraba en el campamento Aldiquís, en Buenos Aires de Punta Arenas, donde está albergado un grupo de africanos. Al parecer les permiten salir y algunos de ellos van a los supermercados y compran licor y se embriagan, provocando riñas dentro del lugar de ahí que tuvieron que intervenir los oficiales.